Al que le quieren echar tierra y lo tienen bien controlado ahorita en los medios, es la reforma que acaban de hacer a la Constitución para que la gobernadora pueda viajar hasta por 21 días al extranjero sin pedirle permiso al Congreso del Estado. Pero no solo eso, lo más grave, clasificar como información reservada los viajes, los viajes que haga la gobernadora, la información sobre la flota aérea, acompañantes, motivos de viaje. Esto es muy delicado, entre otras cosas, pues durante un año y medio se la ha pasado viajando. No ha hecho otra cosa. Por todo lo que estás diciendo, Javier, ¿qué futuro le ves al PRI, al PAN o al PRIAN redé rumbo a los procesos que se vienen? Te lo pregunto por esto. Fíjate nada más cómo está el PRI. Alito Moreno, exhibido, entre otras cosas, por decir que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino matarlos de hambre. Alito Moreno, el misógino, el machito. Alito Moreno, el, bueno, apuñaló a Osorio Chong, que no es obviamente santo de mi devoción. Y que se, que, ¿cómo dice? Pelense las comadres, conózcanse las verdades. Algo así decía mi nana, que en paz descanse. Ese PRI de Javier Duarte, de César Duarte, de Roberto Borges, de Eugen Hernández, de Roberto Sandoval, de Tomás Yarrington. Puta madre. Y todos los que se me olvidaron, en la lista, exgobernadores en el bote. Y el PAN, el PAN de García Luna. Y con eso lo digo todo. ¿Qué, qué, qué futuro? ¿O ante qué estamos? ¿Qué se nos viene? Porque, fíjate que, eres, eres cabrón, Javier, perdóname por decirte de esta manera, exgobernador. Ya me hiciste hasta dudar de que se haya tratado de un simple suicidio esto de Tarín, porque hay muchos intereses muy perversos, muy oscuros, con mucho respeto para la víctima, para sus familiares. Y espero que nadie se vaya a ofender por lo que acabo de decir, pero es que si a alguien le conviene y está insistiendo de que fue un suicidio, ya hay que desconfiar de entrada. Bueno, mira, es que realmente, pues yo creo que quien ha sembrado la duda, sinceramente te lo digo, pues no soy yo. Por supuesto que yo he salido a lamentar este fallecimiento, porque es un trágico suceso que para ninguna persona, independientemente de cuál ha sido su desempeño, su actuación, los delitos o los errores cometidos, uno puede regodearse o celebrar jamás. Yo lamentaré que cualquier persona muera en una condición como esta o en un accidente, etcétera. Sin embargo, quien ha generado ya, pues una enorme duda, una enorme sombra, pues es la propia gobernadora del Estado, en una irresponsabilidad política absoluta. Primero porque deja muy mal parado al Ministerio Público. O sea, si 72 horas después de que una persona se suicida, se lanza de un puente, la gobernadora sale a decir que lo hizo fruto de la tortura psicológica de la que fue objeto, lo que le generó depresión, pero que además ya tiene un primer culpable, pues todo lo que venga después estará seriamente cuestionado. O sea, aquí hay una declaración absolutamente perversa bajo todos los puntos de vista que la quieras ver. No solamente porque trata o insiste en estarme golpeando, en estarme descalificando, en estarme calumniando, como lo ha hecho en todo este año y medio, sino porque se apresura a confirmar el suicidio y da las razones del suicidio. Pues la gobernadora debiera de compartir toda la información que tiene y por qué dice que fue fruto de la tortura psicológica y de la depresión. A ver, no soy yo, mi querido Vicente, el que te ha colocado esta duda. Es ella misma la que lo ha hecho. Pero regresando a este cuestionamiento tan importante tuyo, ¿qué depara al PRIAN? ¿Qué depara en las elecciones del 2024? Pues yo digo que esa es la gran tragedia, Vicente, porque la oposición y particularmente este frente del PAN-PRI-PRD, ¿sí? El PRIANR, como tú dices, ¿no? ¿Está derrotado moralmente? Pues lo dijo López Obrador hace tres años o un poco más. Yo estaba ahí. A mí también me cayó como bomba cuando López Obrador dijo eso. Pues duele un pronunciamiento así. Cuando dijo López Obrador, la oposición está moralmente derrotada. Duele, pero es la mera verdad. Pues es que no han dicho otra cosa más que confirmar que el único pegamento que los une es la corrupción.